colaborador habitual, Borja Gutiérrez, muy buenas noches. Muy buenas noches Javier, a ti y a todos los telespectadores de Distrito Televisión. ¿Qué te parece? Parece que Iglesias se salta otra vez a la cuarentena. Sí, efectivamente, Pablo Iglesias se ha vuelto a saltar a la cuarentena, me parece que tres veces ya va que ha incumplido las normas, precepto de su propio gobierno, en el que él forma parte, pero no ha sido él solo, sino todos conocemos también que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se saltó a la cuarentena asistiendo al Consejo de Ministros, conociendo ya la naturaleza de la enfermedad que padecía su mujer, que no es otra que el coronavirus. Es decir, tanto Pablo Iglesias como Pedro Sánchez, como socio de gobierno socialcomunista, están demostrando que la ideología está muy por encima de las personas, y si no, recordamos, haciendo muchas fechas, cuando incentivaban a manifestarse a miles de personas, con motivo del 8 de marzo, la manifestación feminista, y ellos ya conocían los datos reales de propagación y difusión de la enfermedad COVID-19. Decía Iglesias que, bueno, pues que esta enfermedad no conoce de clases sociales, aparentemente no, exceptuando su caso, porque él lleva desde hace unos días con una UBI móvil aparcada en la puerta de su casa, cosa que ningún otro español podemos disfrutar, exceptuando él por el cargo que ostenta. Por tanto, en su caso particular, sí que conoce de clases sociales la enfermedad. En definitiva, como bien decías antes, el comportamiento de Pablo Iglesias ha sido un comportamiento miserable, un comportamiento tóxico, dado que ha aprovechado, como ya he mencionado en alguna otra ocasión, este desconcierto provocado por el virus, para tratar de hacer su revolución bolchevique, por un lado atacando a las instituciones, y por otro, tratando de nacionalizar las empresas del tejido económico español. Y es que, querido Javier, ya lo dijo Lenin, una revolución es imposible sin una situación revolucionaria. Gracias, Borja. Hasta el lunes. Muy bien, querido Javier, muy buenas noches, y espero que nos veamos aquí, en Los Intocables, la semana que viene, todos tal y como estamos. Espero que todos bien. Eso espero yo también.